Que ya no piensas en mí Que ya por fin me olvidaste Se me hace muy natural Me extraña lo que tardaste Procuro ser muy feliz Ya que lograste olvidarme Yo qué te puedo decir Si hoy supe que me amaste Pero bueno, me da gusto Hoy tendrás que preocuparte Que cuanto ames Di que amas sin volver a equivocarte Y yo espero que sea cierto Que de veras me olvidaste Para ya vivir tranquila Ojalá nunca es tarde Pero bueno, me da gusto Hoy tendrás que preocuparte Que cuanto ames Di que amas Sin volver a equivocarte Y yo espero que sea cierto Que de veras me olvidaste Ven, ven, ven Para ya vivir tranquila Ojalá nunca es tarde Ojalá nunca es tarde Ojalá nunca es tarde Gracias.